Y bien, estoy aquí nuevo en el Konosuba Fantastic Days, la versión global. Y el nuevo evento ya está aquí, como lo dije, más o menos, digo, no sabía exactamente en qué horario, de hecho ni siquiera sabía en qué horario. No me conecté como unas cuatro horas antes, no, unas dos horas antes de que cambiara el día, así que no sé si estuvo antes, yo quiero creer que estuvo justo al cambio de día. Eso debió haber pasado, pero bueno, ya está aquí el nuevo evento, y con el nuevo evento, obviamente, está también el nuevo Gacha. Verano Parte 2, con, bueno, obviamente, Adri deja las voces, bueno, no importa. Este, vamos a convertir esto. Ok, tenemos el nuevo Gacha, el Verano Parte 2, el Verano Parte 1 sigue aquí, si todavía quieren juntar gemas y seguir invocando, pues, pueden hacerlo, creo que no hay nada más, está aquí el Supremo, Verano Parte 2, el Verano Parte 1. Ok, en este Gacha está, obviamente, la Darnes de Verano, de la cual ya hablé en otro video antes de que saliera el Gacha, por si quieren ir a verlo, no, no, no sé si aún no lo han visto, pues, bueno. Yo voy a invocar en este Gacha, sí, no por Darnes, no por Darnes, yo quiero a esta Jun-Jun, necesito, deseo y requiero a esta Jun-Jun. Así que, vamos a invocar por ella y esperemos que salga. ¿Cuánto voy a invocar por ella? Realmente... Tres invocaciones, tres invocaciones, diría cinco, y lo haría, lo haría, pero no es de cuatro estrellas, si no me sale un personaje de tres estrellas del Gacha con tres invocaciones, me sentiré mal, me sentiré mal. Es un personaje limitado, así que, uff, espero conseguir a esta Jun-Jun, la necesito. Así que, bueno, vamos allá y a ver cómo nos trata el Gacha, ¿no? A ver qué tal nos trata. Uff, vamos a ver, aquí vamos, vamos a dar a mi Jun-Jun, vamos, vamos. ¡Oh! ¡Oh! Como me salga Darnes, si no me salga Jun-Jun, me va a dar algo, ¿eh? Esa primera carta ahora es Jun-Jun, esa primera carta ahora es Jun-Jun. Uff, si no vas a hacer Darnes, seguís. Necesito, necesito un buen atacante de agua, vamos. Ok, siguiente, siguiente, vamos. Se Jun-Jun, Se Jun-Jun, yo confío, Se Jun-Jun. Vamos, 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 vamos. ¡Bien! 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 ¡Eso! No sé, lo sé, pueden pensar, oye, es solo un personaje de tres estrellas, ¿no? No es un poco exagerado, pero, bro, yo invoqué en la versión japonesa y no me acuerdo cuánto fue. Creo que fueron tres o fueron cinco. Al primer rol, a la primera invocación, me salió Darnes. A la primera invocación, me salió Darnes. Y en las siguientes, ni una sola vez, ni una, ni una, ni un personaje de tres estrellas fue Jun-Jun. O sea, y recuerdo que salían varias cartas doradas, pero no, ni una sola era Jun-Jun. O sea, ¿qué debo de ser para que me salga el personaje de cuatro estrellas del gacha, pero no pueda conseguir el de tres estrellas? El gacha tiene formas de romperte que no son normales, no son normales. Pero bueno, ya tengo a Jun-Jun, ahora viene el personaje de cuatro estrellas. No sé quién será. Si es Darnes bien, no me voy a quejar. Si es Whis, perfecto, maravilloso. Si es Melisa, está bien, está bien. Si es Chris, también está cura. Aunque para este evento, creo que el fuego le gana al viento. Así que tal vez no vendría tan bien. Pero vamos a ver qué sale. Vamos a ver cuál será el siguiente. Vamos a ver, vamos allá. Ok. Yes. Esto es una mala pasada por el gacha, ¿eh? Pero muy mala, muy mala pasada. Bueno, es Darnes. Efectivamente, es Darnes. Viene ahí, gacha, viene ahí. Yo sabía que no podías ponerla tan fácil. Ya lo sabía, ya. Ya lo sabía. Ok, tengo a Darnes de cuatro estrellas. Si hubiera sido la de verano, todavía lo hubiera subido y lo hubiera probado, pero... Esta realmente solo vale para verla, ¿no? Para verla un poquito. Un poquito. Bueno, ahí gacha. Eso me gustó, gacha. Eso me gustó. Me atrapaste ahí. Ok, quiero personajes de dos estrellas que no tenga. Si es que aún no tengo. Creo que quizás si me falta alguno que otro. Si no estoy mal. Necesito soportes. Necesito soportes. Vamos. ¿Embocar una vez más? Me faltan personajes de agua, sí. Pero... Ok, este es el último. Y ni siquiera fue una huelda de tres estrellas. Bueno. Ah, esta Darnes es nueva, no. No es que me interese, sinceramente. ¿Ya tenías a Darnes? ¿Ya te tenía? Ya tenías a Darnes. ¿Ya tenías a Darnes? No lo recordaba. Sinceramente no lo recordaba. Bueno. ¿Podría usarla para este evento? Su resistencia a la atuadura no está mal. No le voy a... Oh. Ahora que lo pienso, tengo... Tengo ricas... Tengo ricas moneditas ahora. Eso es cierto. Para el ticket de cuatro estrellas. Ok, ok, ok. Eso no suena mal. No suena nada mal. Pero bueno. Ya conseguí lo que quiero. Realmente ya... Yo tengo mi Junjun. Me gustó eso que hizo el gacha. Me gustó. Pero gastar tres mil más... Yo... Podría ser tal vez para ver si consigo algún otro personaje para el evento. No tanto por Darnes. Solo... Podría hacerlo en el Supremo. Pero... ¿Por qué no gastarlo en el verano? Digo. Si sale Darnes ni tan mal. Es limitado. Así que vale la pena por eso. Pero... No lo sé. No lo sé. Tirar uno más o no hacerlo. Nada, nada. Me iré. Mientras voy ganando ya. El gacha me lo aplicó. Dijo. Mira. Ahí está tu Junjun. Ahí tienes una Darnes de cuatro estrellas que ya tenías. Y que no es la del gacha. Con eso... Equilibro haberte dado a Junjun. Listo. Gracias. Maravilloso. Ahora. Cosa importante. Cosa importante antes de... Que se acabe. Y por si alguien no sabe... Este... Esto. Porque siempre hay alguien que me lo pregunta. Cómo cambiar la ropa del personaje. O sea. Cambian aquí. Trendo de playa. Listo. Y aquí se cambian los fondos. Pero... No tengo un fondo de playa. Sí. A ver. Teatro viejo. Quiero un fondo de playa. Aldea. Castillo. Este me gusta. Pero no... No le queda para su outfit. No. Calabozo. No. No tengo... Me recuerdo que se habían dado... Un fondo... De playa. Pero... No veo ninguno. No. No hay. Bueno. Ah, no. Aquí están eventos. Ah. No hay. Ok. Tal vez en este evento lo dan. Aún no lo he terminado. Pero bueno. Ahí está bien. Ahí. Ahí queda bonito. Si quieren saber cómo cambian al personaje de fondo. Bueno. Nada más es... Aquí presionan y eligen. Es tan fácil cómo hacer esto. Así que... Espero que lo sepan. Pero así está. Perfecto. Ok. Así que bueno. Consigue lo que quería la primera invocación. Saqué un personaje de cuatro estrellas. Poco lamentable que fuera esa Darnes. Pero bueno. Yo quería mi Junjun. Yo tengo mi Junjun. Me costó tres mil gemas. Me voy. Muy satisfecho. Muy satisfecho. Así que bueno. Esto va a ser todo por este video. Espero que les haya gustado. Ya sé que puede ser agrupuesco. Que está en la adquisición. También si quieren pueden seguirme en mi Twitter. Solo. Solo si quieren. Espero que si ustedes van a invocar por Darnes. O solo quieren invocar. Muchos me dijeron que solo quieren invocar para tener personajes. Para usar en este evento. Es válido. Espero que los consigan. En una sola invocación. Que invoquen. Les salga un personaje de cuatro estrellas. Y sea el que más anhela su corazón. Así que bueno. Esto ya es todo. Y yo los veré. En otro video. Adiós. 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 Adiós.